Supongo que ha pasado mucho tiempo Y os he hecho esperar unas cuantas semanas para este preset Pero todos estamos de acuerdo en que es un video Un preset muy especial Ya que desde siempre habéis apoyado muchos de los videos De mezcla de voces estilo Roju Desde que empecé en Youtube Y también incluso los videos de TikTok Así que bueno, este episodio pues no quería subirlo así de primera vez cualquier día Sino que quería repararlo un poquito mejor Hacer un buen preset, un buen proyecto Que el resultado final fuese bueno Y al final es lo que hemos logrado Así que aquí tenéis una demostración de como sonaría el preset de Roju En este video estilo Salsa Valentina Ya haré más videos diferentes en función de estilos de voces Pero bueno, de momento así es como funciona el preset Así es como se usa Y así es como suena Y pasa una voz cruda a una voz procesada Y bueno, para quien sea nuevo aquí Básicamente estoy haciendo una serie de presets vocales en función de artistas Por ejemplo, he hecho un video de Sala Maracara He hecho otro de Goa He hecho otro de MDA He hecho otro de Clutchill He hecho otro de Lolo Y todos estos presets también están directamente en mi página web Rocketcore.shop Donde podéis conseguirlos Y evidentemente no solo trae un preset para la voz Sino que trae muchos presets para diferentes estilos vocales Y además trae tanto la versión para plugins gratis Como para plugins de pago Pero bueno, todo esto lo hablaremos al final de este video Ahora mismo me quiero centrar sobre todo En explicar lo que sería el preset plugin por plugin Para que lo entendáis Ya que está muy bien poder comprar el preset Ponerlo directamente en tu FL Studio En tu Mixer Y que rápidamente se carguen todos los plugins Y tu voz ya suene como quieres Pero al mismo tiempo es importante que aprendáis Cómo funciona cada plugin Cómo sirve Porque he puesto cada cosa en cada lugar Sobre todo por si necesitáis, pues ya que sé Modificar un parámetro de un plugin O quitar un plugin O poner otro Para ajustar el preset definitivamente A cómo queréis que suene vuestra voz Así que nada Si te gusta el video Pues métete un like Suscríbete Y vamos a pasar ya con lo importante Cómo mezclar voces como el rojo Con preset incluido Bienvenidos Básicamente lo que vamos a hacer Va a ser en primer lugar Os voy a enseñar literalmente El preset de la voz principal Y también os enseñaré el preset del delay Y del reverb Ya que son muy importantes Os lo explicaré plugin por plugin Explicando todo cómo funciona Después de eso Pasaré a explicaros Que contiene cada preset de mi web De rocketcode.eshop Para que se veáis Pues qué incluye Qué hace cada cosa Para básicamente saber Si se adapta a vuestras necesidades o no También enseñaré cómo utilizarlo en FL Studio Y por cierto Para cuando suba este preset Probablemente ya estén Todos los presets No solo en FL Studio Sino también para Ableton Y también estoy trabajando En tenerlos para BandLab Es decir Que sean presets como multipataforma Digamos Y por último también os explicaré Cómo funciona la plantilla Que también incluyo en estos presets Para básicamente que podáis grabaros Y mezclarlos de una forma súper simple Y todo muy bien explicado Así que vamos a empezar Con la parte del preset de la mezcla En FL Studio Vamos a por ello Perfecto Pues vamos a darle Ya tenemos aquí el FL Studio Lo que sería el proyecto Y bueno Pues para este vídeo Vamos a empezar con lo que sería La cadena de mezcla De la voz principal de Roju En este caso He escogido explicar el preset de pago Como os dije anteriormente Para cada tipo de preset Tipo la voz principal Los delays Los reverbs Las bolsadas Los bolsadas secundarias Para cada tipo de preset Siempre está la versión Con plugins gratuitos Y con plugins de pago Que siempre yo la hago Para que suenen exactamente igual Una de la otra Pequeña anotación Los de pago suelen sonar Un poquito mejor Pero lo bueno que tienen Los nativos y los gratuitos Es que tiran mucho menos de CPU Entonces para grabar Si no tenéis un ordenador potente Utilizar los nativos Y los ratis Antes que los de pago yo creo Pero bueno Dicho lo cual vamos a empezar ya Primer plugin de la cadena Sería el autotune En este caso yo le he puesto al 50% No es una voz con mucho tune Pero si queremos que esté afinada Así que lo ponemos a la mitad De return speed Y creo que por ahí va bastante bien En este caso El tema es tan C mayor Y low male Esto depende de vuestra voz Si la tenéis más aguda Pues podéis subir al autotune Pero bueno Yo creo que en low male Está bien Así es como sonaría la voz De momento solamente con el tune El segundo plugin sería El Rbox de Waves Esto es un compresor Que para principio de la cadena Personalmente me gusta mucho Viene muy bien Y se repiten muchos procesos Que he hecho hasta ahora Básicamente es un plugin Que de primeras te da ya Un volumen más alto a la voz Para poder mezclarla a gusto Y mezclarla bien Y no es eso Sino que además te añade Mucha gordura Y mucho espacio Y mucho volumen a la voz Lo cual está bien Porque después tienes como Más margen de moldear Dicha voz a través de la mezcla Digamos Si aquí en vez de este compresor Añadiésemos otro Que en vez de darnos Más carácter grueso Necesitamos un carácter más fino Sería un problema Porque igual nos estaría quitando Frecuencias que realmente En un futuro queremos Entonces antes que quedarnos Sin cosas al principio Mejor tener de sobra Y después ya recortar Todo lo que nos interese Digamos Creo que se entiende A veces me explico un poco raro Pero creo que se entiende Y bueno Así es como sonaría de momento La voz con los dos plugins anteriores El autotune Y después el compresor ¿Dónde estás El siguiente plugin sería Un NS1 de Waves Que es básicamente Un noise gate Una puerta de ruido Para eliminar el ruido de fondo Hay mucha gente que me ha comprado Los presets Y me ha dicho que les funciona Cojonudo Pero que si hay un problema Y es que hay veces Que se escucha mucho el ruido de fondo Esto pasa básicamente Porque si tenéis un poco De ruido de fondo Ya sea de ordenador O de lo que sea Como yo por ejemplo En este micro ahora mismo Pues claro Ese ruido al atravesar Toda la cadena de plugins De la mezcla Se potencia Se multiplica Se comprime Se añade un agualizador Etcétera Se escucha más básicamente Entonces pues Si os pasa eso Utilizad un noise gate Al principio de vuestra cadena Y estará prácticamente solucionado Si no tenéis ruido En vuestra habitación O en vuestro espacio de grabación Pues simplemente no lo pongáis Porque no hace falta El plugin número 4 De esta cadena Va a ser un agualizador En el que básicamente Vamos a ir acercándonos A ese sonido Un poquito más radiofónico Digamos No sé si radiofónico O telefónico la verdad Pero bueno Evidentemente Esto es un sonido Que necesita distorsión Que es lo que añadiremos más tarde Pero antes de eso Vamos a añadir un EQ Que básicamente Nos va a quitar graves Nos va a quitar audos Y nos va a quitar Una resonancia que hay en medio Para ir preparando la voz Para esa distorsión posterior Y bueno Con este ecualizador La voz sonaría tal que así Como habéis Lo que más se nota Es cuando hemos reducido Los agudos En esta parte de aquí Después de esto Como he dicho Vendría una distorsión Pero desafortunadamente No puedo enseñar Estos dos plugins Siguientes que aparecen Porque si no Básicamente Pues la peña Copiaría el preset Y todo pues Dejaría de tener un poquito sentido Así que voy a pasar Con el siguiente plugin Después de estos dos anteriores Que sería este ecualizador Que básicamente corrige Y estabiliza básicamente Toda la distorsión Que le metimos anteriormente Y bueno Para eso que hemos hecho Pues por un lado Hemos quitado bastantes graves Con un low cut Después hemos quitado Muchos medios agudos Que se han creado Por culpa de la distorsión En plan Creemos esta distorsión Y esos medios agudos Pero no tantos Así que añadimos Esta culpa de aquí Un poco agresiva De 5,5 decibelios Y además le metimos Un poco de dinámico Para que se comprima Aquí hemos quitado Otra resonancia En concreto esta de aquí Y ya por último Lo mismo que el anterior IQ Hemos quitado Agudos que nos sobraban por aquí Y además Hemos comprimido aún más agudos Y sonaría con este IQ Y con la compresión anterior Tal que así Como veis La voz ya está prácticamente conseguida Pero nos falta Un último plugin Para esta cadena Y sería un plugin Que haga que la voz Tenga más o menos El mismo nivel En casi toda la canción Y pues de eso Se encarga literalmente Los compresores Así que hemos añadido Un CLA-2A de Waves El compresor estándar Que se puede utilizar Para las cadenas de mezcla Al final No siempre Pero muchas veces sí Y en este caso Está comprimiendo exactamente Entre 7 y 10 decibelios Una compresión bastante agresiva Pero yo considero Que para este tipo de canciones Y de vocales Viene bastante bien Este compresor ¿Cómo funciona? Pues muy fácil Tenemos dos knobs principales De los que tenemos que ocuparnos Primero el Pick Redaction Es cuánto se va a comprimir Si metemos mucho Pick Redaction Vamos a comprimir 5, 10, 20 decibelios Y claro Al comprimir ¿Qué pasa? Que la voz baja de volumen Pero está más comprimida Entonces para volver a recuperar Ese volumen que hemos perdido Después de comprimirlo Tenemos que balancearlo Con el Gain Tenemos que compensarlo Entonces primero usamos El Pick Redaction Para comprimir Cuanto queramos Nos fijamos aquí Cuantos decibelios Y después la pérdida del Gain Para compensar Esa pérdida de ganancia Y bueno La voz mezclada con este preset Sin Reverb y sin Delay Suenaría tal que así Y ahora os enseñaré Como suena con Reverb y con Delay Porque vamos a ver también Estos presets Vale pues como veis Aquí tenemos el canal Donde se pone el preset Y esto está enlazado Por envío A un canal de Reverb Y un canal de Delay Como digo Por envío Es decir No lo ponemos en la propia cadena El Reverb y el Delay Sino que lo ponemos aparte Para poder procesarlo aparte Si no sabes como funcionan Ni que son los Reverb del envío Te recomiendo que busques en Youtube Un vídeo Ya que es importante Porque en todos los presets Y en todas mis plantillas Lo utilizo de esta forma Ya que es la forma más profesional De hacerlo Como veis Una vez seleccionamos el canal Donde está el preset Donde está la voz Esto lo enviamos aquí Linkeándolo tal que así Y cuanto más giremos este knob Pues más cantidad tendremos En este caso de Reverb Y en este caso de Delay Entonces para el Reverb de envío Que tenemos Tenemos un FabFilter Pro Reverb Con este preset de aquí Y estos ajustes Y he añadido básicamente Un poquito menos de Space Ya que estaba como demasiado amplio Con esta ecualización Para que haya pocos graves Y sobre todo medios Y después un poco de agudos Y aún así Después le he vuelto a ecualizar Esto lo puedo hacer Porque es un Reverb de envío Si no fuese de envío No podría ecualizar solamente el Reverb Haciendo un poquito lo mismo Quitando Sobre todo en la pared telefónica Y cortando aquí Unos agudos Que no necesitábamos Y nada Sonaría tal que así El Reverb y el Delay Solos Sin la voz principal Para que escuchéis Para que escuchéis que son de envío Y que van como por otra parte En la mixer Perfecto Pues pasamos a la siguiente parte Del vídeo En la que voy a explicar Que contiene cada preset Cuando lo pilláis En rocketcore.shop Como veis aquí tenéis Mucha variedad Además de tener mucha variedad Cuando entres en cada preset Podéis ver una descripción completa De todo lo que incluye Los requisitos Para que programas es compatible Que necesitáis Que plugins Etcétera Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo Como veis Otro vídeo más completado De presets vocales En este caso estilo rojo Como dije al principio Subiré otro preset De estilo rojo En el futuro Que en vez de pues tener Esta característica voz De Sasha Valentina Obtenga por ejemplo Yo que sé Estilo tofu delivery Por decir algo Y nada Espero que hayáis aprendido Espero que este preset Sea justo lo que buscabais Para vuestros temas Para vuestras voces Espero que sea de utilidad Y nos vemos en el próximo Recuerda que si me quieres Seguir en Instagram Pues lo tienes en la descripción Y también te puedes meter En el servidor de discos De la comunidad Para no perderte nada Y para ganar descuentos exclusivos Para los presets Dicho lo cual Nos vemos En el próximo episodio Adiós